Muy buenas, soy Elena Caro y soy la responsable técnica en Singenta para Andalucía Occidental. Para que las hierbas no mermen la salud del cultivo del olivar, han de ser tratadas de forma correcta y con los herbicidas oportunos. Las malas hierbas, por lo general, germinan en primavera y en otoño, completando su ciclo vegetativo durante el resto del año. Son muy invasoras y enormemente competitivas. En la salida del verano y durante el otoño son los momentos claves para la aplicación de herbicidas y tener, por tanto, una cosecha mucho más limpia y segura. Según la problemática de cada finca, tenemos que definir la estrategia a seguir en el momento de la aplicación. A la salida del verano y con las primeras lluvias, al tener el suelo húmedo o a tempero, utilizaremos herbicidas residuales, puesto que estos herbicidas preemergentes se incorporan y se activan con la presencia de humedad. A la salida del verano y con las primeras lluvias, al tener el suelo húmedo o a tempero, utilizaremos herbicidas residuales,